En los próximos días, los porcicultores de Jalisco enviarán por primera vez 20 toneladas de carne de cerdo hacia Corea del Sur. Esto significa la apertura de productos cárnicos de la entidad hacia los mercados de Asia, afirmó este viernes en Guadalajara el Secretario Federal de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga. La zona centro-occidente siempre se había quedado rezagada porque el tema de la fiebre porcina clásica estaba aquí presente. Entonces, aunque ya se erradicó, no nos han reconocido oficialmente otros países como libres de fiebre porcina clásica. Con esta exportación es un reconocimiento ya de facto. El Secretario de Agricultura firmó un convenio para dotar de recursos a 14 municipios de Jalisco afectados por la sequía. Jalisco afectados por la comunidad. ¡Gracias! Jalisco afectados por la comunidad. ¡Gracias! Jalisco afectados por la comunidad.